La pirámide de Chichén Itzá Esta pirámide se encuentra en México y fue construida por la civilización maya entre los años 4.335 y 4.55 d.C. Es un importante sitio arqueológico que contiene en su interior la sala de ofrendas y la cámara de sacrificios dedicadas al dios Kulkulcán. Mide aproximadamente 25 metros de altura y su arquitectura tiene influencias toltecas. El nombre procede de las palabras mayas Chi, que significa boca, Che-en, pozo, Itz, mago o brujo y A, que significa agua. Su nombre significa literalmente en la orilla del pozo de los brujos de agua. El templo Kulkulcán es el monumento más destacado del sitio arqueológico de Chichén Itzá. Está compuesto por cuatro escalinatas de 91 escalones cada una, que en total llegan al número 364. Incluyendo la plataforma superior son 365 escalones. En la simbología maya cada escalón representaba un día del calendario. Dos veces al año durante el solsticio de verano y el de invierno puede apreciarse un fenómeno astronómico único en Chichén Itzá. El sol se refleja a través de las ventanas del observatorio. En invierno el sol llega a su máxima posición al sur y en verano a su máxima posición al norte. En el costado de la pirámide principal de Chichén Itzá se produce un efecto acústico muy peculiar. Cuando alguien aplaude enfrente de una de las escalinatas, el sonido se propaga hacia el inicio de los escalones y rebota formando un eco distorsionado, que simula ser el canto de un quetzal. Este efecto sonoro fue descubierto por casualidad por los guías del sitio. Dentro de la pirámide se encuentra un lugar que se conoce como el Cenote Sagrado. Mide más de 60 metros de diámetro por 35 de profundidad. Según la leyenda, alrededor de este lugar eran arrojadas mujeres vírgenes en sacrificio a los dioses. En este mismo Cenote hace años fueron halladas muchas piezas de jade y oro. La Mesa del Sacrificio En la parte más alta del Templo de los Guerreros hay una mesa, sostenida por estatuas de pequeños duendecillos, conocidos como Aluxes. Todo apunta a que aquí se realizaban sacrificios a los dioses. Por los orificios que se encuentran en la mesa corría la sangre hasta llegar al Cenote Sagrado. Actualmente los turistas no pueden visitar esta área. El Coliseo de Roma El emperador Vespasiano ordenó la construcción del Coliseo entre los años 70 y 80 después de Cristo. Su nombre original era Afinteatro Flavio y fue utilizado durante unos 500 años hasta el siglo VI después de Cristo. Para edificarlo se utilizaron más de 700 mil toneladas de piedra. Fue financiado con los tesoros conseguidos en la conquista de Jerusalén y con la venta de esclavos. En el Coliseo Romano se disputaban las famosas luchas entre leones y cristianos. Se estima que murieron cerca de 500 mil personas y más de un millón de animales durante los Juegos. El Coliseo fue escenario de las luchas de gladiadores de espectáculos públicos como simulaciones de batallas marinas e históricas. Además de ejecuciones y dramas basados en la mitología. El historiador Dion Casio dice que en el curso de los Juegos inaugurales que duraron 100 días murieron aproximadamente 5 mil animales. Diversos historiadores aseguran que en el Coliseo también habían gladiadores mujeres. Que lucharon con el mismo valor que los varones. Otra de las curiosidades del Coliseo Romano es que debajo de él construyeron una red de túneles y mazmorras. Usados para alojar y transportar animales, gladiadores, esclavos y prisioneros condenados a muerte. Por medio de montacargas los animales, gladiadores y escenografía podían aparecer en el centro de la arena. Otro dato muy curioso es que desde el año 2000 las autoridades italianas iluminan el edificio durante 4 horas cada vez que en algún lugar en el mundo se deja de aplicar la pena de muerte a alguien. Siguiendo la antigua tradición de los emperadores y los gladiadores. Se dice que el sol abrasador podía causar molestias a todos los espectadores del Coliseo que durante horas se entretenían con los juegos. Es por eso que para proteger a los espectadores del sol y del calor estaba el velarium. Un toldo que podía colocarse sobre la parte superior de la zona de asientos para proporcionar sombra. En las batallas los gladiadores y los animales esperaban bajo el grueso suelo de madera esperando su turno para tomar el escenario. Y es que debajo de los escenarios y sobre todo de la madera había más de 30 trampas que permitían el efecto sorpresa con animales y gladiadores que usaban ascensores especiales para llevarlos al escenario. El Coliseo de Roma con sus características forma ovalada mide 189 metros de largo, 156 metros de ancho y 50 metros de altura. Y así se conforma como el anfiteatro más grande jamás construido. Hay 80 entradas y salidas dentro y fuera del Coliseo. Y es que en el pasado podían acomodar a 80.000 espectadores a la vez. Estas entradas hoy en día no están disponibles en su totalidad. Algunas han sido cerradas por razones de seguridad. La Gran Muralla China Aunque en un principio se creía que la muralla medía unos 80.000 kilómetros de longitud. Actualmente las últimas mediciones han revelado que su longitud exacta es de más de 21.000 kilómetros. Atravesando hasta 15 provincias y regiones distintas. Pero no toda la muralla se conserva en perfectas condiciones como la parte turística. Hay miles de kilómetros muy deteriorados por el paso del tiempo y que han sufrido el robo de piedras que por eso hicieron tan difícil su medición. Para que se hagan una idea la muralla china mide casi el doble que el diámetro de la tierra y la mitad de su circunferencia. La muralla tardó en construirse 2.000 años y fue obra de varias dinastías. La construcción comenzó alrededor del año 200 a.C. y acabó oficialmente en el año 1644 con el derrocamiento de la dinastía Ming. Hay registros que afirman que participaron hasta entre 500.000 y 1.500.000 de soldados en su construcción. Se dice que está construida con huesos humanos. Pero esto es un mito que se expandió durante décadas y que aún mucha gente cree. Pero la verdad es que esta edificación ha sido construida con multitud de materiales debido al paso de los siglos y el perfeccionamiento de las técnicas de construcción. Se utilizaron tanto piedras como granitos, ladrillo, cal, arcilla o incluso escombros dependiendo de la época y la dinastía. El origen del mito está en que muchos trabajadores morían durante su construcción y en ocasiones eran enterrados allí mismo en los cimientos de la muralla. Su nombre no fue siempre muralla china. De hecho este nombre no se le asignó hasta el siglo XIX. Esta construcción ha tenido varios nombres a lo largo de los siglos como barrera, rampante o fortaleza. O nombres más poéticos como purple frontier o dragón de la tierra. De hecho aunque la muralla estuvo ahí durante los siglos nadie fuera de China sabía de su existencia. No fue hasta el siglo XVII cuando el primer europeo, un explorador portugués llamado Bento de Gois, puso un pie en aquel lugar ya que el gobierno chino era muy receloso con sus fronteras. Otro de los mitos es que la muralla se puede observar desde el espacio. Pero esto es falso. Ninguna edificación puede ser vista desde el espacio ya que aunque la muralla tiene una gran longitud, su anchura no es más que la de un riachuelo. Esto se debe a que algunos astronautas afirmaron haberla visto pero realmente la confundieron con un río y desde ahí se expandió el mito. Siempre se ha dicho que la función de la muralla era la protección contra los invasores. Pero la verdad es que tenía muchas más funciones como controles de frontera o cobrar impuestos sobre el transporte de mercancías, la regulación del comercio exterior o la inmigración. Fue escenario de grandes batallas a lo largo de la historia. La última tuvo lugar en el año de 1938 durante la segunda guerra sino japonesa. La gran muralla china es el lugar más visitado del mundo. De hecho, ostenta un curioso récord. El primero de octubre del año 2014, durante una festividad nacional, el monumento fue visitado por la increíble cantidad de 8 millones de personas en un tan solo día. La gran muralla china ha tenido muchos usos a lo largo de la historia y ¿sabes qué uso se ha dado también en estos tiempos modernos? Pues ahí se han llegado a realizar desde desfiles de moda hasta grandes conciertos. El Cristo Redentor Esta maravilla del mundo se encuentra ubicada en Brasil. Está situada en encima del Cerro Corcovado a 710 metros sobre el nivel del mar. Mide 38 metros de altura, de los cuales 8 corresponden al pedestal sobre el que está emplazado. Y hay 220 escalones que llevan hacia sus pies. Con esas dimensiones es la escultura Art Deco más grande del mundo. La escultura no se realizó en Brasil, sino en Francia, y fue trasladada por parte. Fueron necesarios 5 años de trabajo, desde los años 1926 hasta 1931, para completar la obra. Un dato llamativo es que la construcción se hizo a la inversa, es decir, de la cabeza hacia los pies. Además, no se registraron víctimas fatales en el proceso, algo inédito para la época. Según el diseño original, el Cristo iba a contar con una cruz en la mano izquierda y un globo terráqueo en la derecha. Finalmente, durante el proceso de ejecución de la escultura, se prescindió de esos dos símbolos. Si piensas que la escultura es compacta, te equivocas. A excepción de las manos, el resto es completamente hueco. De hecho, se puede ingresar al interior y salir hacia las manos o hacia la cabeza. Aunque el acceso solo está permitido a personal de mantenimiento y a miembros autorizados por la arquidiócesis de Río. Otros datos que no muchos saben, aunque no puedan verse desde abajo, el Cristo tiene pies descalzos que se asoman por debajo de la túnica y una corona de espinas en la cabeza. El brazo izquierdo del Cristo Redentor mide 40 centímetros menos que el derecho. No es casual, fue construido a modo de la vela de un barco. Este diseño le permite soportar vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Si bien es posible que sea la estatua de Cristo más conocida del mundo, no es la más grande, ya que sin el pedestal mide 30 metros. Mientras que en Bolivia se encuentra el Cristo de la Concordia en Cochabamba, que mide 34.2 metros. Y en Polonia se encuentra el Cristo Rey de Sueboji, de 36 metros. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero hayan aprendido un poco sobre las 7 maravillas del mundo moderno. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, activar la campana de notificaciones, y si aún no se han suscrito al canal, les invito a que lo hagan. Hasta la próxima.